Paso 4. Barrier Balm de Celavip con posbióticos. Restituye la barrera de humedad de tu piel y luce un cutis radiante con Barrier Balm. Aplícalo después de los sueros o humectantes para hidratar más tu rostro, cuello y otras zonas con resequedad. Esto aporta un acabado tipo bálsamo que actúa como segunda piel, ayudando a fijar la humedad y reponiendo la barrera de humedad mediante posbióticos hidratantes. Gracias por ver el video.